Es un ícono de la moda. ¿Entonces pasas mucho tiempo mejorando tu aspecto y tus miradas? Claro, he trabajado en la Magnum como unos ocho o nueve años. ¿Magnum? Es intrigante. ¿Puedo verla? ¿Estás loca? Ni siquiera debería hablar de ella. Todavía no está lista. Es como si hubiera luz a su alrededor. Es suda belleza. Pienso en Derek cada vez que diseño una colección. Ah, Derek, no sé si sepas acerca de la creencia que tienen algunas tribus aborígenes. Es el concepto de que una foto puede robar parte de tu alma. ¿Qué opinas de que alguien se deje tomar fotos como un medio de vida? Esa mirada azul acero. Caracoles. Estilo su peinado. Es como el nuevo afro del hombre blanco, pero es hermoso. Pues quizá deba responderte con otra pregunta. ¿Cuántos abodígenes ves modelando? Damas y caballeros, bienvenidos a la gran noche de la industria de la moda. A los premios VH1. Zulander. Y ahí está, tres veces modelo del año, Derek Zulander. ¿Eres música? El orgulloso poseedor de azul acero, la mirada que lo convirtió en leyenda. Es como demasiado guapo. ¡Oye, Paco! Esta sería mi mayor objeción para considerar... una relación. Hansen. Ese es el mayor contendiente de Zulander esta noche. Hansen. Hola, hola, hola. El caballo es una sensación que estupiró su presencia en el mundo de la boda y lo dejó ansioso por ver mafet. Mugatu es un rasgo. Apóyen al primer ministro. Mugatu es un explotador. Abajo, Mugatu. Mugatu. Mugatu explota los trabajadores. No, no nos gusta ver algo así en un evento como este. Gente fea, protesta y molesta a la gente bonita. No hay duda de que Jacobin Mugatu es acusado de explotar a malayos baratos para beneficio de la industria del vestido. Derek, Derek. Hola, Steve, ¿qué tal? Vas por tu cuarto premio consecutivo como modelo masculino del año. Dime, ¿estás nervioso? Pues, algunas mariposas revoloten en mi estómago, pero pienso estar bien. Derek, acerca de tu nueva mirada, ¿qué puedes decirnos? No puedo decir nada, Steve, porque aún no la perfecciono, pero te diré que se llama Magnum y eso... ¡Cállate, viejo! ¡Cállate! ¿Y si les digo algo más? ¡Este sujeto me mata! Tienes razón. ¿Cómo estás, Steve? Mugatu, bolas modelos. Un hombre que no necesita presentación. Mugatu, has manejado todos los modelos importantes en los últimos 30 años. Derek ganará esta noche. Mira, mi socio, nadie se lo quita a Derek. ¡Nadie! Voy a entrar porque sudo más que en guagua de la bala con todas estas luces. ¿Cómo estás? Derek, Derek. Dinos, ¿te preocupa Hansel? Ah, no tanto como me preocupo por Gretel. Oye, pon eso de Hansel y Gretel en tu artículo, quiero que conozcan mi lado cómico. Créeme que lo sabrán. Será el titular mañana. Amén. 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 Gracias por ver el video.